La Universidad del Estado de Bahía, en Brasil, será la primera en ofrecer cupos para personas transexuales, travestis y otras minorías sociales que son rechazadas en otras instituciones. Con estas admisiones habrá un aumento del 5% en las vacantes ofrecidas por el Sistema de Educación Superior Pública de Brasil, que otras minorías. También habrá vacantes para estudiantes de raza negra que representa un incremento del 40% en la capacidad de recibimiento en alumnos y también habrá oportunidad para personas con discapacidades, sin importar su padecimiento. La Universidad de Bahía, es la pública más grande del país sudamericano. Foto, Emma Isgoyas, a pesar de que la legislación brasileña permitió el acceso a educación superior a estas minorías desde 2012, es en pleno 2018 que una institución de educación superior se atreve a admitirlos. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, tan solo el 2,2% de la población afrobrasileña tenía acceso a la educación superior en el año 2000. Hoy la cifra se elevará hasta el 9,3%. La comunidad LGBTI por primera vez tendrá acceso a la educación superior en el país sudamericano. Elton John critica a Rusia por discriminar a los gays mujer trans que anota goles contra la discriminación Fernando Castillo articulista internacional.